Gracias Guchi Quiero meter un saludo con el día para Vicky Para Vicky que sea el cumpleaños del día de hoy ¡Feliz cumpleaños Vicky! ¡Feliz cumpleaños Vicky! ¡Feliz cumpleaños Consuelo! ¡Feliz cumpleaños a mi marido Carlos Ángel Pichirri! ¡Feliz cumpleaños Pichirri! ¡Todos los cumpleaños se bañan! ¡Feliz cumpleaños Pichirri! ¡Bañan los Pichirri también! ¡Feliz cumpleaños Pichirri también! ¡La Bañan! Ya estamos en Anamásico, felicidades muchachos, que a la gente que siente van a dar esta oportunidad. Noche de Defensa, aquí bañando a Papayasito, más adelante, lo justo y necesario. Lula, ya tú, un saludito más antes de ello. Maribel Ollandavi. Lula, nueva, nueva. Nazareno. Dile la verdad, no le engañes más, cuéntale que tú, tú has dejado de querer. Dile que también, soy aquel ladrón, que se enamoró y robó tu corazón. Cuéntale también, que fue la soledad, que te enseñó a buscar, que seré feliz. Dile, dile por favor. Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No fijas que ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor. Rico, 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 sabroso, que vive el santo. Salud contigo, Nario. Toda la gente de seguridad. La verdad, no le engañes más, cuéntale que tú, no has dejado de querer. Dile que también, soy aquel ladrón, que se enamoró y robó tu corazón. Cuéntale también, que soy la soledad, que te enseñó a buscar, que no eres feliz. Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No fijas que ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor. Y las obras sur y legalidad siguen sonando para ustedes. ¡Lula! Mira la verdad. La gente, la gente primero de mayo. Mi barrio. Lo justo. ¿Tu barrio? ¿Cómo así? ¿Qué tal, Marchís? La señora Maricarme. La gente rico, primero de mayo. La gente rico, primero de mayo. Mira la gente rico. Hay que cantar y disfrutar. ¡Vamos! continuamos con toda esa gente bonita con todo el público